hola a todos bienvenidos a mi canal soy Anhusel y como ya sabréis ha finalizado el sorteo del chibi de ash y hoy en este vídeo vamos a dar el ganador para hacer un vídeo muy rapidito antes de nada daros las gracias a todos los que habéis participado porque sé que habéis sido mucho y nada suerte a todos y vamos a ver a quién le toca vamos a darle aquí draw winners seleccionamos aquí seleccionamos un ganador le damos a draw win y el ganador es raúl linta muchísimas felicidades campeón por haber ganado este fantástico chibi de ash que espero que te guste la acción por la que ha ganado ha sido por seguirme en twitter aunque se ve que ha completado más entradas pero ha sido por seguirme en twitter es de madrid parece y la entrada fue el 23 de septiembre es decir antes de ayer fue cuando hizo la entrada así que nada muchísimas gracias a todos y ya os digo espero hacer pronto más sorteito y nada raúl me pondré en contacto contigo a través de twitter o por tu correo si no pues si has visto el vídeo ponte en contacto conmigo así que nada chavales muchísimas gracias a todos por participar y espero veros los próximos vídeos así que nada un saludito y hasta otra